Saludos mi gente, bienvenido nuevamente al canal Año nuevo, aventuras nuevas, bicicletas nuevas, de todo nuevo Así que, esperemos que este 2022 nos traiga muchas cosas buenas Y rutas nuevas también, así que, aquí estamos hoy En Hoss Trail System, Mesa, Arizona Estrenando una de las mejores rutas que tiene el trail En mi opinión, una ruta súper súper entretenida Progresiva, si te gusta el downhill y quieres hacer un self-shuttle Varias veces al día, esta ruta es perfecta Subes a través de Twisted Sister Que es una ruta de 0.9 millas Y una subida bien flojo, gradual Y llegas a la intercesión A esta intercesión aquí Donde te vas a encontrar La ruta Big Sister Que es la que vamos a correr hoy La ruta Big Sister es una ruta mayormente de downhill Una ruta bien progresiva Tiene sus drops, sus brincos Tiene velocidad Pero, todas las rutas, todos los drops y los brincos Tienen una ruta alterna Para si tú no eres experto O avanzado Puedas aprender poco a poco A dominar esas partes Que a lo mejor todavía no dominas Así que Vamos a correr la ruta Los invito a que me sigan Unos invito a que me sigan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!